Bienvenidos a Reuma Expo Internacional 2020. Reuma Expo es la actividad de la Fundación Ferra en la cual cada año tenemos charlas por dos días corridos de distintas condiciones reumáticas y charlas en general para pacientes con condiciones reumáticas y la población en general. Este año ha estado lleno de muchos retos y la propagación del COVID-19 ha creado la pandemia en la cual vivimos hoy en día. Esto ha marcado nuestras vidas y el quehacer de día a día de forma tal que hemos tenido que reimaginarnos y reinventarnos, especialmente en la Fundación, para poder lograr cumplir con la misión de ayudar a los pacientes en condiciones reumáticas a tener una vida más saludable, activa y productiva. En este momento histórico en el que nos encontramos, hemos tenido que entonces cambiar el formato de Reuma Expo a un formato digital que ha sido trabajoso de hacer y esperemos que sea provechoso para ustedes. Desde San Juan, Puerto Rico, podemos entonces transmitir Reuma Expo no solamente a nuestra comunidad local, sino a todos los países de habla hispana que nos sigan a través de las redes sociales y a través de nuestro programa de radio de todos los sábados en la mañana, hablemos de reumatología con Fundación Ferra, por Radio Isla, radioisla.tv y por Facebook Live de la Fundación Ferra. Esto nos da la oportunidad, y lo van a ver en el Reuma Expo de hoy, de tener colaboración e invitados de múltiples países en Latinoamérica y en Estados Unidos. Verán en este Reuma Expo de hoy, saludos de pacientes, colaboradores, pacientes y grupos de pacientes que nos siguen en las redes y que colaboran con la fundación, en las variadas de distintos reumatólogos locales y también en distintos puntos en Estados Unidos, al igual que van a ver historias de éxito y cápsulas variadas sobre ejercicio, nutrición y salud mental, porque en la fundación creemos que la salud de los pacientes de condiciones reumáticas debe ser una salud integral. Estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros aquí. La revista Medicina y Salud va a estar retransmitiendo también, así que los invitamos a que se queden con nosotros, a que sometan sus comentarios mientras está ocurriendo la actividad y que sometan sus preguntas porque vamos a estar contestando sus preguntas en vivo a final de cada segmento. Conmigo hoy se encuentran el doctor Ricardo Gago, presidente de la Asociación de Puerto Rico, que estará contestando preguntas con nosotros y al cual le agradecemos su presencia y su colaboración porque la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico ha estado colaborando y trabajando en conjunto con la Fundación FER desde sus inicios en el 2009. También contamos con la presencia hoy en vivo del doctor Daniel Hernández, que se conecta a nosotros desde Nueva York y es el director médico de la rama de Global Health Living Foundations, que se conoce como Criki Joints en español, una organización sin fines de lucro como Fundación FER que se dedica a apoyar y educar y a crear conciencia sobre condiciones reumáticas en pacientes de habla hispana a través de todo Estados Unidos. Y por último, se encuentra con nosotros hoy en vivo y estará durante todo el expo y no menos importante nuestra directora ejecutiva Grisel Lugo, la cual conocen a través del programa de radio porque es nuestra moderadora y la cual trabaja insaciablemente para que todas estas cosas se den y sin ella no podríamos lograr muchas de estas cosas y van a estar oyendo de ella en un momento. Los dejo ahora con el doctor Ricardo Gallo, presidente de la asociación, para que pueda darles la bienvenida y no dejen de conectarse a ReumaExpo 2020. Bienvenidos a ReumaExpo 2020. Ahora los dejo con el doctor Daniel Hernández. Muchísimas gracias, doctor Gallo y doctor Oscar Soto. Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Daniel Hernández. Soy el director de Asuntos Médicos y el enlace para la comunidad hispana de parte de la organización sin fines de lucro Global Healthy Living Foundation y Criki Joint Español. Como el doctor Soto Raíces ya había mencionado, estamos basados en Nueva York y llevamos un historial largo con la Fundación Fer, ya que juntos nos hemos comprometido a proveer apoyo a nuestra comunidad hispana que padecen de condiciones reumáticas y también apoyo a sus familias. Como también ya había mencionado la directora ejecutiva de Fundación Fer, dice el Hugo, esta mañana durante la programación de radio, durante estos momentos nos hemos tenido que reinventar por causa de la pandemia y esto se ha dado a algunas cosas negativas, pero muchas cosas positivas como esto, ¿verdad? Que es una oportunidad para poder expandir nuestro alcance y agrandar nuestra comunidad de pacientes con condiciones reumáticas. Así que, si nos están escuchando, bienvenidos. Esperamos que la información que vamos a presentar hoy sea de gusto para ustedes. Por favor, hagan sus preguntas por Facebook o YouTube y con gusto las podemos contestar también. Ahora tengo la dicha de presentarles a una gran persona y a mi amiga, la directora ejecutiva de la Fundación Fer, Grisel Lugo. Grisel. Fernández, buenos días a todos y bienvenidos a ReumaExpo Internacional 2020, edición digital, un evento histórico de la Fundación puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Hoy, desde San Juan, Puerto Rico y en vivo, para toda la comunidad de habla hispana del mundo. Nos reunimos para llevar a cabo nuestra misión de apoyar y educar a los pacientes con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Son tiempos difíciles los que hemos tenido que vivir. La pandemia del virus COVID-19 ha transformado nuestra manera de ser y de vivir. No obstante, nos sentimos en la obligación de reinventarnos y seguir adelante. Es por eso que en la mañana de hoy y en la tarde de hoy queremos llevar un mensaje de esperanza a todas las personas que nos ven. En el pasado, nuestros eventos presenciales han sido muy exitosos y sabemos que ReumaExpo Internacional 2020 no será distinto. Esperamos que todas las personas que se funcionan a nosotros durante las próximas cuatro horas se beneficien del gran caudal informativo que contribuyen los prestigiosos profesionales y de los pacientes con cuyos testimonios de vida generosamente nos han brindado un poco de su ocupado tiempo para educarte y empoderarte. Aprovecha, préstale atención a toda esta valiosa información que te brindaremos dentro de breves minutos para que aprendas a manejar tu condición reumática. El evento que vas a presenciar es el producto del esfuerzo en conjunto y labor en equipo de aproximadamente 100 personas por los pasados cinco meses. Este gran evento histórico es un sueño hecho realidad y llega a ustedes gracias a la generosidad de las siguientes entidades y personas. Global Healthy Living Foundation y Cricky Joints en español, quienes con su apoyo durante los pasados años han hecho posible que podamos expandir nuestros horizontes para ayudar a concienciar a la comunidad y a los pacientes para tener una mejor capacidad de ser pacientes líderes en el manejo de su condición por medio de la creación del Consejo de Pacientes de Artritis Reumatoidea en Puerto Rico. Bristol Myers Squibb, que además de estar siempre a nuestro lado en este y en los pasados eventos, este año hace posible que todos los sábados llevemos a ustedes nuestro programa radial Hablemos de Reumatología con Fundación Fer. Pfizer, innovaciones que cambian las vidas de los pacientes. Merck, Inventing for Life. Lili, Janssen, el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson. ABI, Sanofi Genzyme Regeneron, Gilead y GlaxoSmithKline. La Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, siempre apoyando a Fundación Fer y a sus pacientes en todas nuestras actividades. A todos los médicos y profesionales de la salud que nos ofrecieron su tiempo generosamente para las cápsulas informativas sobre las diferentes condiciones reumáticas. A todos los pacientes reumáticos que nos han ofrecido su testimonio como pacientes exitosos, no solamente de Puerto Rico, sino de lugares tan remotos como Argentina, Panamá, Perú y diferentes ciudades de Estados Unidos, que sin dudarlo han compartido sus vivencias para que otros pacientes se beneficien. A nuestros talleristas que le ofrecen a los pacientes alternativas para que tengan una mejor calidad de vida. Queremos agradecer también a la revista Medicina y Salud Pública y Artritis y Reumatología, quienes en el día de hoy están retransmitiendo simultáneamente este evento en vivo a través de su página web a todos sus seguidores. A todos los medios de comunicación que han anunciado nuestro evento. Al periódico El Nuevo Día por la producción del suplemento ReumaExpo 2020 en su edición impresa del pasado jueves 20 de agosto. Y en especial a la periodista Ileana Delgado que siempre dice sí al movimiento FER. A Linda Ceballos por mantenernos en primera plana en todos los medios impresos y digitales. Una mención muy especial al productor de Fotogé y a su equipo de producción, quienes han logrado materializar una idea a esta histórica transmisión y la cual dentro de poco podrán apreciar. Al personal de Mindful Reumatics, gracias por ser siempre parte de los héroes anónimos de FER. No puedo dejar de mencionar a la junta directiva de Fundación FER, ya que sin su generosa aportación de tiempo y su esfuerzo voluntario durante todo el año, este evento no sería posible. Pero ¿sabes qué? El agradecimiento más importante es para la pieza más valiosa de esta fundación. Ese eres tú, paciente que nos sigues en todas las redes sociales y que sin falta asistes a nuestras actividades año tras año. Gracias por ser parte de nuestra motivación para seguir colaborando contigo y educándote para que haya conciencia sobre las más de 200 condiciones reumáticas. El trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan. A todos muchas gracias por ser parte del Movimiento FER y que disfruten. Mi nombre es Bela Marínez, soy paciente de artritis reumatoide. Mi condición es dolorosa. Estoy diagnosticada desde el 2005 con la condición y era una mujer muy activa. La condición empezó a manifestarse con dolores en las articulaciones. En las mañanas me parecía muy difícil levantarme. No pensé que esto iba a ser tan fuerte. Fue un shock cuando me diagnosticaron en sí porque me dieron muchos detalles de lo que no podía hacer. Empezaron a dar restricciones a mi vida. En ese momento empecé a hacer cambios y comencé mi tratamiento porque la recomendación es que empezara con tratamientos de medicamentos para que la condición no se agarraba. Anteriormente yo tuve un tiempo que se me hacía muy difícil caminar. Mi rodilla izquierda estaba dando mucho dolor. Aunque me habían puesto un tipo de medicamento tuvieron que cambiar y hacerme una cirugía. Y estuve usando un bastón por alrededor de seis años. Y ahora mismo, todos ustedes me han visto, yo no uso bastón. Así que yo creo que el medicamento está haciendo su efecto. De evitar la progresión de esa rodilla que también está defectuosa. Mi idea puede empezar con mucho dolor. Yo vengo, me preparo mi café, me tomo mis medicinas y pongo el reggaetón. Ahí empieza el reggaetón. ¿Por qué es reggaetón? Porque es una música viva, alegre. Aunque es muy de pueblo, ¿verdad? Mucha bacana como dicen algunos. Pero para mí es lo que me anima. Así que yo cambio el día con la música y cambio el día con el agua. Me pongo mi traje de baño y me voy a hacer ejercicios en el agua. Y eso es lo que me está levantando. Además de una mente positiva. Mi nombre es Belia Martínez y soy la cara de la innovación. Hola. Mi salud es muy afectuoso. Les habla la doctora Carmen Yolanda Pagán. Agradezco esta oportunidad que se me brinda de llegar a ustedes en este ratito a través de la Fundación Fer. Deseo agradecer su invitación. Soy la doctora María Pérez de Jesús, reumatóloga de adultos establecida en Caguas y partida de la Fundación para Enfermedades Reumáticas de Puerto Rico. El tema que me corresponde a hoy es artritis reumatoide o artritis reumatoidea, como le quieran llamar. Esta es una condición inflamatoria, autoinmune, sistémica, que quiere decir que afecta muchos órganos. Que se presenta mayormente en mujeres, pero es común, se puede ver en varones también. Y es más común más o menos a los 50 años de edad, pero lo podemos ver en adultos mayores y en niños también. Tiende a haber una diferencia entre a quienes afecta más el femenino de edad, pero usualmente a las femeninas no afecta más el femenino de edad y las razones de 3 a 4 aproximadamente. Hay las más recientes que dicen que pueden hacer un poquito más. La prevalencia, hay una tendencia a la disminución y yo creo que se debe ver en gran medida la tendencia que a Dios gracias tendrá que tratar y controlar esta enfermedad. Es un proceso inflamatorio donde se van a afectar mayormente las articulaciones o quizás ese va a ser el síntoma de alerta. El paciente va a comenzar a quejarse de dolor en las articulaciones, las manos siempre están afectadas y es simétrica. Quiere decir que si ocurre en una mano, ocurre en la otra. ¿Por qué es importante lo de la simetría? Porque tenemos otro tipo de artritis que también son inflamatorias, sin embargo, no son simétricas. Y el cuadro es totalmente diferente. En este caso, la artritis es simétrica, el envolvimiento de las manos, de las piernas, de los pies, rodillas, hombros, etc. Ahora bien, aparte del dolor articular, estos pacientes se caracterizan porque tienen rigidez mayormente en las mañanas. Cuando calienta el día, le vuelve la rigidez. Los pacientes pueden presentar con fiebre y casi todos van a presentar con hinchazón, dolor, aumento de temperatura en las articulaciones. Entonces, puede afectar las articulaciones en ocasiones, lamentablemente, puede tener lo que nosotros llamamos manifestaciones extraarticulares o fuera de las articulaciones. Estas incluyen, por ejemplo, nódulos en la piel, a veces como unos chichoncitos que parecían tumores en el área de brazos, puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero esta es lo más común. Puede afectar los pulmones, causando una condición inflamatoria en los pulmones. Muy raras veces también se ven unos nudulos en los pulmones, se pueden ocasionar en una placa. En otras ocasiones también puede ocasionar vasculitis, que es una infección en los vasos sanguíneos, causando frases en la piel, que son evidentes para nosotros. Los pulmones, también en ocasiones pueden causar condiciones, puede presentarse la artritis reumatoidea, no solo sino lo que llamamos mixto, verdad, donde pudiera darnos una combinación de artritis reumatoidea con otra condición autoinmune. Es bien importante, y aquellos de ustedes que sufren esta enfermedad, el paciente de artritis reumatoidea, yo digo que es un paciente psicoatóico, mutuário, y se acostumbran a tener dolor, que no se está entumecido. Por eso no es el tratamiento, el paciente nota en su estado, que usualmente ellos pensaban que estaban bien, pero luego que se les da tratamiento, notan esa mejoría bien marcada. Los síntomas de la enfermedad que ya les mencioné, que son dolor, mayormente es dolor, es rigidez en la mañana que va a durar más de 30 minutos, o sea, están un tiempo prolongado, rígidos. Es inflamación de las articulaciones, algunos pacientes presentan con fiebre, otros en el examen, encontramos dolor, las articulaciones usualmente están calientes, en las medidas, cuando tratamos de mover esas articulaciones, esas articulaciones están dolorosas. En términos de laboratorio, pues mire, es un famoso factor reumatoideo que es muy sencillo, lo hacemos y si está positivo sugiere que pudiera ser, pero lamentablemente no es específico, o sea, no es solo en artritis reumatoidea que pudimos encontrar ese factor positivo, en otras condiciones también se puede ver. Pero hay otro que se llama CCP, anti-CCP, citrulinado, que es una prueba mucho más específica que en estos días, usualmente pedimos las dos para establecer, de hecho son unos criterios para establecer. Hay cosas que se prueban en el laboratorio como parámetros de inflamación, que la podemos medir, un CRP, un CRP, verdad, o tasa de sedimentación, la tasa de sedimentación, todo eso suele estar alto, suele estar positivo. Es bien importante que tengamos un CRP, porque muchas veces estos pacientes pueden tener anemia, pueden tener plaquetas. También debemos tener un panel comprensivo metapólico, vamos a evaluar cuál es la función general de ese paciente, cómo está la función del hígado de ese paciente, entre otras cosas, cómo está la dos, por qué es común ver la hematoidea en pacientes diabéticos, y si el paciente es diabético y está controlado, pues realmente el manejo de la artritis es muy difícil. Tenemos que controlar para poder controlar la artritis, así es que aparte de las pruebas sanguíneas, también podemos hacer evaluaciones con radiografías. Yo creo que la artritis es muy difícil, pero más importante, hacemos sonografía, ultrasonografía de las manos, o de las articulaciones envueltas, porque eso nos da muchísima información, en cuanto al grado de inflamación de ese paciente. Pues en términos del tratamiento, hablándoles un poquito del tratamiento, durante la etapa de la inflamación inicial, cuando se presenta, nosotros solemos dar cortisona. La predisona tiene muchísimos efectos secundarios, obviamente, que a nadie le agrada, porque pudiera elevar el azúcar, elevar un poquito la presión, etc. Pero nosotros lo utilizamos como terapia de puente, es decir, la comenzamos con el tratamiento que entendemos que a largo plazo el paciente se va a quedar y es el que va a controlar la enfermedad y con el que se va a quedar siempre. Entonces, la predisona, como sigue siendo el antiinflamatorio más potente de acción más rápido, la utilizamos al principio, en lo que le damos oportunidad a esos medicamentos de surtir su efecto, que aproximadamente toma un promedio de 1 a 8 semanas, ¿verdad? Entonces, titulamos hacia abajo la presión hasta que nos deshacemos de ella. El medicamento por excelencia, que todo se llama metotrexat. El metotrexat es la quimioterapia, que utilizamos una dosis bien bajita. Esperamos que haya mayores efectos secundarios. Tenemos tres metas sumamente importantes, ¿verdad? Que son, obviamente, producir alivio del dolor y de los síntomas del paciente. Entonces, es bien importante evitar erosiones o daños estructurales a los huesitos, y eso lo podemos seguir con placas. No deberíamos ver cambios con una placa antes del año. O sea, se establece cuando estamos estableciendo el diagnóstico. Vamos a hacer una placa inicial, una radiografía, y si luego, a partir de un año, pudiéramos repetirla si es necesario, si vemos que no están siendo efectivos los medicamentos, para ver si hay erosióncitas nuevas, si las que había ya han progresado, o si no hay erosiones, ¿verdad? Etcétera. Entonces, si el metotrexate que se da, se puede dar oral por boca en forma de pastillas una vez por semana, o se puede dar inyectado subcutáneo. Usualmente, cuando llegamos a las dosis de 15 o 20 milímetros del metotrexate una vez por semana, si no es efectivo, a veces se suele cambiar a subcutáneo, que tiene mejor absorción y funciona mejor. También, concomitentemente, junto con el metotrexate, damos ácido fólico, porque el metotrexate tiene producción de medicamentos, entonces necesitamos suplementarla para no crear deficiencia, y para reducir los síntomas o efectos secundarios del medicamento. En conclusión, hay una variedad de tratamientos distintos. El efecto secundario más común de todos ellos, obviamente, es la solución porque estamos atacando el sistema inmunológico para controlar esta enfermedad, ¿verdad? Y en la medida en que lo hacemos, pues bajamos las defensas. Solemos, en ese caso, asegurarnos de que el paciente tenga todas sus vacunas en orden, a modo de prevención, y que las vacunas que son efectivamente muertas, como la influenza, el neumococco, y una enfermedad que se da a chingrix para evitar que deben estar al día. Esas sí se pueden utilizar aún estando en estos medicamentos. Otras se pueden dar antes de comenzar los medicamentos, de modo que podamos prevenir esas infecciones en particular. La artritis reumatoide es un tratamiento individualizado, donde nos vamos a dejar guiar no solamente por el cuadro clínico del paciente, sino porque otras, donde hay otros síntomas, o el buen movimiento de otros órganos que tengan que ser haciendo. En cuanto a otras cosas que el paciente puede hacer, es importante manejarse haciendo ejercicio, una buena alimentación, no habido tóxicos, particularmente el consumo de cigarrillos, porque empeora la artritis y hace que el tratamiento sea más efectivo. Tratamos de que no consuman alcohol, porque los medicamentos se metabolizan por el hígado, y no queremos tener un daño mayor, en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas. Haciendo ejercicio, un tipo de salud es saludable. En cuanto a otras cosas, los diagnósticos usualmente son buenos tratamientos. La mayoría de los pacientes pueden responder muy bien, pero cada paciente hay que utilizarlo. Espero que esta información les haya sido útil. No tengo tiempo para más. Que sigan disfrutando de esta educación educativa, y sáquenle provecho. Tengan una bendecida. Espero que esto haya sido de ayuda para todos. Gracias por esta invitación y por esta oportunidad tan agradable que me da de llegar a ustedes en el día de hoy, y contribuir con estas gotitas del saber. Tengo artritis psoriática desde el 1985. Tenía ocho años. Y yo soy Caterina de Cruzado, y yo tenía dos mil de dos mil catorce catorce ¿Cuánto meses tenía? Tenía 15 yo tenía quince meses ¿Cuánto meses tenía que ir a la doctora que te atendía en Puerto Rico? ¿Te acuerdas? Doctora Quintero Doctora Quintero Doctora Quintero Doctora Arroyo cuando yo era pequeño y vos en Arroyo y después me atendieron otros pero estoy aquí ahora y me siguen atendiendo ¿Quién ha sido tu mayor apoyo? Mamá, papá, Rodri y los abuelos que bueno y los doctores también que me han ayudado mucho ¿Ya tienen? Sí Mucho ¿Y algún consejo que les quieras traer a los niños o adultos que tenían artritis psoriática? Digo, igual que tú Si tú tienes 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 no lo puedes esconder está bien si tú le dices a las personas porque porque eso es lo que yo y y todo el mundo y todo el mundo me cree y te apoyan y ahora son mis amigos y somos amigos para siempre No hay problema si no te han ayudado Sí, mucho así que hay que seguir yendo al médico hay tratamientos no hay razón por la que estén con vigor, ardor o dolor si te sientes así excelentes médicos en toda Latinoamérica que te pueden tratar y busca amigos y cuéntales es lo más importante el apoyo y mucho amor ¿verdad? Mucho amor a todo el mundo Buenas les habla el Dr. Néstor Rodríguez directamente de Tampa, Florida reumatólogo en práctica privada aquí en Tampa y también profesor clínico del mundo de la Universidad del Sur de Florida esta cápsula informativa se va a tratar sobre la artritis psoriática eso es un tipo de artritis pero la artritis psoriática es parte de una subfamilia de artritis conocida como la espondrioartropatías que incluye la artritis psoriática la espondrioartritis anclisante la artritis enteropática que incluye pacientes que tienen personalmente o historia familiar de la enfermedad de Crohn's o cointusinativa y finalmente artritis reactiva que incluye pacientes que han estado expuestos a enfermedades sexometramitidas como clamidia o gonorrea se estima que la prevalencia de artritis psoriática es de punto a uno a un por ciento de la población general lo que significa que en los Estados Unidos hay aproximadamente un millón o más de pacientes con artritis psoriática yo personalmente pienso que esto es un número bajito ya que según la data de la Asociación Nacional de la Psoriasis hay sobre 8 millones de personas en Estados Unidos con psoriasis y hay data significante que enseña que aproximadamente un tercio de estos pacientes van a desarrollar artritis psoriática por lo tanto debe haber sobre 2 millones de pacientes con artritis psoriática en los Estados Unidos esta es una enfermedad bastante interesante ya que se caracteriza por presentaciones o manifestaciones articulares y extraarticulares las articulares incluyen inflamación de las coyunturas particularmente de coyunturas más grandes como la muñeca la rodilla el tobillo puede ser simétrico o asimétrico es decir envolver una parte del cuerpo más o la otra está asociado con dolor hinchazón y rígido la espina dorsal tanto el cuello la espalda media la espalda baja como también las articulaciones sacroilacas que están entre medio de nuestras caderas también se caracteriza por una presentación clínica muy específica que se llama enticitis y esto es inflamación de donde los ligamientos y tendones se insertan en los huesos en la vida cotidiana todos estamos expuestos a esto ya que todos hemos escuchado de el codo de tenista el codo de golfista o fácil implantar esta condición la trisoriática afecta tanto a los hombres como a las mujeres aunque el nombre menciona la palabra trisoriática no todo el mundo que tiene trisoriática necesariamente tiene que tener psoriasis se estima que la gran mayoría de los pacientes van a desarrollar la psoriasis antes de la trisoriática pero hay un porcentaje de pacientes que nunca desarrollan la psoriasis o desarrollan la psoriasis después de desarrollar las manifestaciones articulares además de las manifestaciones articulares hay manifestaciones extra articulares que incluyen la piel como he mencionado cambios a las uñas en donde le pueden salir los hoyitos en las uñas le puede crecer normalmente o hasta le se pueden caer también puede haber inflamación de una condición que se conoce como uveitis o iritis y ciertos pacientes pueden tener inflamación microscópica del colon una condición que se conoce como colitis microscópica que es estimado que puede ocurrir hasta un 50% de pacientes con psoriasis o artritis psoriática ¿cómo diagnosticamos esta condición? el historial y examen físico es bien importante el historial personal de psoriasis o de una familia familiar con psoriasis nos ayuda inflamación en las coyunturas es importante tanto en las coyunturas periferales como en el espinal o las caderas usamos laboratorios como marcadores de inflamación y a veces podemos usar una prueba genética que se llama el HHLA-B27 que es una prueba que particularmente yo ordeno en pacientes que no presentan con manifestaciones de psoriasis además del laboratorio es también físico y historial podemos hacer radiografías usualmente empezamos con radiografía de las caderas y de las articulaciones envueltas podemos usar ultrasonido que hacemos mucho en práctica para detectar entesitis y también se puede usar el MRI para evaluar las coyunturas particularmente las sacroiliacas si no hay cambios clásicos en radiografía ¿cómo tratamos esta condición? hay diferentes medicamentos para detectar entesitis psoriática empezando desde analgésicos como Tylenol que es sencillamente debido al dolor antiinflamatorios y otros medicamentos que se han tomado prestado de otras condiciones aromáticas están los medicamentos convencionales que se usan para la artritis de tromatoidea como el metrosate la sulfasalacina y la nefronomida estos tienen cierta calidad de efecto en esta condición pero no están exactamente diseñados para la artritis psoriática también de la artritis de tromatoidea hemos utilizado los inhibidores de TNF alfa y estos medicamentos son más directos y ayudan tanto para manifestaciones no solo de las coyunturas sino de la piel y otras manifestaciones extraarticulares como uveitis o colitis etc además de estos medicamentos existen nuevos medicamentos que fueron diseñados específicamente para artritis psoriática y la familia de la espondialtritis estos incluyen los inhibidores de interleuptina 17 los inhibidores de interleuptina 23 y también hay una familia de moléculas llamadas los inhibidores de JAK o JAK kinase inhibitors que estamos usando mayormente para manifestaciones articulares y no las extraarticulares además de estas manifestaciones que he mencionado es importante notar que la artritis psoriática puede estar asociada con cierta morbilidad y mortalidad sabemos que la inflamación descontrolada en estos pacientes puede causar que desarrollen una enfermedad cardiovascular prematura así que es muy importante cuando estemos hablando con el paciente con artritis psoriática también llegar a un conocimiento de sus riesgos cardiovasculares además de medicamentos hay otras cosas que uno puede hacer para ayudarse a sí mismo dieta ejercicio son muy importantes evitar el exceso vital fumar que se ha mostrado en muchos estudios que no solamente afecta y empeor la artritis psoriática sino que afecta también como los medicamentos que usamos para la artritis psoriática funcionan así que es importante que el paciente cambie su estudio de vida si quiere mejorar la inflamación en su cuerpo creo que en breve tiempo he hablado un poco de artritis psoriática de diagnóstico manifestaciones y tratamiento y le quiero dar la gracias por escuchar esta noche y en estos tiempos inciertos del COVID gracias saludos a todos y muchos saludos a todos mis compañeros puertorriqueños les habla el doctor Julio González este hablando desde Tampa, Florida soy reumatólogo con práctica privada y pues me da mucho gusto poder hablarles en el día de hoy en esta cápsula informativa les estoy hablando les voy a estar hablando del tratamiento sobre la de la artritis de A ok el tratamiento de la artritis reumatoidea es importante entender qué es la artritis reumatoidea dónde proviene de la reumatoidea la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune y esto lo que significa es que es una enfermedad que está directamente relacionada o en este caso causada por una condición de nuestro sistema inmune por decirlo de una manera sencilla el sistema inmune es cierta manera que se refiere y empieza a atacar las coyunturas la razón de esto no se sabe hay definitivamente un componente genético y a través del camino ya sea en una edad adolescente o una edad mayor en algún momento el sistema inmune se activa y este componente genético se activa y empieza a atacar pues en el caso de la artritis reumatoidea las coyunturas y esto pues más o menos es lo que son el espectro de las enfermedades autoinmunes la artritis reumatoidea es un componente muy importante que son las células B y muchos de los tratamientos que vamos a estar hablando y utilizando están directamente relacionados a la forma en que las células B trabajan o se comunican con las células T y entre la forma en que esas células se comunican con el resto de las células de nuestro sistema inmune es importante entender esto para de nuevo poder entender un poco más de los tratamientos a mí me gusta hacerle una analogía a mis pacientes cuando los veo acá que pues ahora que ya fuiste diagnosticado con la artritis reumatoidea pues ahora hay que ir en cierta manera como una batalla contra el sistema inmune entonces pues esta batalla nosotros vamos a coger diferentes tipos de armas o de maneras que vamos a liberar esta batalla o a liberar esta batalla contra el sistema inmune y por ejemplo tenemos una bomba que es un bueno algo que vamos a usar que es grande que va a eliminar varias cosas utilizamos quizás una artillería utilizamos lo que se dice como los cuál es la definición snipers que son los francotiradores ok cuando usamos la primera medicamento que nosotros usamos cuando la artritis reumatoidea es lo que se llama la prenisona estoy seguro que ustedes están familiar por la prenisona es para controlar la y esto pues ahí volviendo la energía es como la bomba porque se controla la prenisona inmediatamente comenzamos a ganar la guerra pero los efectos fundarios de nuevo son demasiados empiezan a surgir y entonces hay que parar la prenisona para otro medicamento lo que quiero decir es que la prenisona nunca es la solución al problema como la bomba nunca es la solución al problema una vez se utiliza la prenisona se trata por un tiempo el paciente con la prenisona usualmente semanas y se empiezan otros medicamentos estos medicamentos y les digo mis pacientes muy pocos que van a tener una prenisona a largo plazo porque las opciones de medicamentos que tenemos resultan mejores y mucho más efectivas que la prenisona sin los efectos los medicamentos se dividen principalmente en dos clases los medicamentos convencionales y los medicamentos biológicos o pues los más recientes o quizás más sofisticados los medicamentos convencionales o DMARCH como los conocemos acá serán cuatro mayormente metotrexato leflunomida sulfasalacina hidroxicloroquina quizás están familiarizados con la hidroxicloroquina porque la noticia reciente para tratamiento de COVID que pues lo lamentablemente los estudios han sido positivos pero si son es un medicamento para la retitirromatividad sobre todo para la retitirromatividad que es leve o de una forma más moderada funciona también muy bien para otras condiciones autoinmunes la hidroxicloroquina yo la uso para casos más leves luego entonces la retitirromatividad es para pues cuando estamos comenzando los tratamientos los pacientes en tratamiento en muchos casos ya sea moderado o severo estos medicamentos requieren monitoreo hay que chequear los conteos de sangre las enzimas hepáticas la defunción renal pero estos medicamentos son relativamente seguros y muchos pacientes no los toleran bien pero a los pacientes que los toleran pues resultan efectivos y sabemos que alrededor de 30 o 40 por ciento de los pacientes con artritis reumatoidea mejoran solo con esta primera fase o estos medicamentos quizás un poco más básicos que los biológicos la forma en que estos medicamentos funcionan no se conoce bien pero porque estos medicamentos no fueron inventados para la artritis reumatoidea se utilizaban para otras condiciones y se adaptaron para la artritis reumatoidea este es el componente de la artillería quizás como digamos como volviendo a la energía de la guerra uno manda a los soldados y libran la batalla ahora los próximos medicamentos que les voy a hablar son los medicamentos biológicos y esto es lo que a mi me gusta hablar del paciente y compararlo con los francotiradores porque estos medicamentos son bien exigidos a ciertos en este caso citoquinas o ciertos mensajeros dentro del sistema inmune o en vez de atacar específicamente una célula atacamos a los mensajeros que utilizan las células para comunicarse por eso estos medicamentos son bien sofisticados son extremadamente caros y muchas veces difícil de accesar pero funcionan como lo que nunca antes habíamos visto en el campo de la artritis pacientes llegan que comiencen con una crisis severa y estos medicamentos mejoran en cuestión de meses al punto en que vuelven a su vida completamente normal estos medicamentos se dividen en varias clases y las clases de medicamentos es en base a la citoquina de nuevo o el mensajero dentro del sistema inmune que atacan hay otros que se dedican a atacar o no atacar quizás pero evitar el crecimiento de las células B o la expansión de las células B y otros se dedican más en la forma en que las células T se comunican que son de nuevo componentes esenciales de nuestro sistema inmune que no los podemos destruir pero quizás los podemos modificar y de esta manera controlar los efectos secundarios finalmente tenemos una clase nueva de medicamentos que se llaman los inhibidores de Jack o los Jack inhibidores que son orales estos medicamentos de nuevo son de segunda a tercera generación son más recientes con efectos secundarios similares a los biológicos en la manera en que hay que modificar que diga monitorear el sistema inmune pero también monitorear la función renal panel de lípidos y pues esto es muy importante que los pacientes una vez empiecen estos medicamentos estén al tanto de esto y le den seguimiento con su médico la ventaja de estos medicamentos es que una vez los empieza pues los pacientes están inmediatamente más mucho más fácil para ellos salir del uso de la prednisona que como les dije debe ser el primer paso ya les hablé de los tres medicamentos los tres tipos de medicamentos que utilizamos en pacientes de reumatología en la puerta la prednisona inmediata luego los convencionales luego los medicamentos de segunda a tercera generación como los biológicos y los D-Match finalmente hablando de las clases no farmacológicas o los cambios en estilo de vida que pueda tener un paciente siempre me lo preguntan doctor que puedo hacer si no me quiero medicamento o quiero modificar mi vida quiero hacer mi cómo lo puedo hacer pues mire básico dieta y ejercicio bajar de peso comer saludable evitar carbohidratos simples mantener un estilo de vida saludable evitar el exceso de alcohol evitar el tabaco el cigarrillo todas estas cosas se han encontrado que son perjudiciales no solamente para la salud pero específicamente para la salud de la salud es una condición inflamatoria autoinmune inflamatoria y todos estos estilos de vida promueven la inflamación de dieta la falta de ejercicio el tabaco es importante que los pacientes sean este estilo de vida para que estos medicamentos funcionen mejor es importante que los pacientes estén ya estos medicamentos pueden modificar o van a ver la hormonación de la hormonación de la hormonación nosotros tenemos que hacer nuestra parte vacunando a nuestros pacientes ya sea contra la hepatitis B ya sea contra la neumonía influenza el zoster todas estas vacunas están indicadas para los pacientes de cierta edad claro que sean candidatos con enfermedades autoinmunes así que pues yo creo que todo lo que traigo por ahí muchas gracias por su invitada y muchas gracias a todos gracias en bristol mayersquip llevamos 50 años ayudando a nuestros pacientes en puerto rico a parecer sobre enfermedades graves ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más a todo lo que hacemos le damos un toque humano la pandemia del COVID-19 ha hecho que cambiemos el formato de esta actividad de Fundación Fer la cual realizamos todos los años para que llegue a todos ustedes de una forma mucho más segura pero puedan seguir educándose sobre condiciones traumáticas y este año he marcado el contexto de este momento histórico que vivimos con el COVID-19 el COVID-19 es un virus de la familia de coronavirus es una familia extensa que comprende virus que causan cosas simples como el catarro la gripe simple y cosas como el SARS el COVID-19 es de alta violencia y se propaga con facilidad por eso estamos viviendo este momento en donde tenemos contagios en todas partes del mundo lo que llamamos una pandemia los síntomas son muy variados van desde pocos o ningún síntoma hasta síntomas que pueden causar la muerte por eso es importante entender que no solamente los síntomas son importantes sino que la gente con muy pocos síntomas también puede contagiar síntomas respiratorios fieles síntomas intestinales son cosas que causa el COVID-19 perdida el olfato es otro síntoma peculiar es importante como en cualquier otra condición y lo seguimos diciendo una y otra vez cuando tengan síntomas nuevos consulten a un profesional de la salud o a su médico intervención temprana como en cualquier otra condición es importante para que esto sea un evento fatal en esta actividad vamos a estar hablando de COVID-19 y cómo se relacionan las condiciones en cada segmento les voy a dar un poco más de información y el próximo de COVID-19 y en específico cómo se relacionan las enfermedades traumáticas quedate con nosotros para que aprendas un poquito más sobre cómo esto se relaciona y para evitar y para mantenerte saludable durante esta pandemia y como te decimos saludos mi nombre es Sheila Irizarry y soy el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson a nombre de todos nuestros empleados es un placer de salud a Reuma Expo 2020 este año se ha reinventado esfuerzos con la Fundación de Enfermedades Reumáticas para continuar educando a pacientes cuidadores y profesionales de la salud sobre tema de suma importancia para todos Reuma Expo 2020 se ha reinventado este año para llegar de manera virtual a los participantes y seguir propagando información vital de los que hoy se unen al evento Johnson reafirma su compromiso con la misión de la Fundación y estamos cumpliendo con nuestra promesa de continuar descubriendo terapias que alivien enfermedades y novedades como lo es la artesanía psoriástica es por eso que Reuma Expo 2020 es un vehículo de unidad y fortaleza es el enlace que nos congrega y nos dice que no es tan solo nuevamente a nombre de todos los empleados de Johnson quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Fundación de Enfermedades Reumáticas y les doy la bienvenida a Reuma Expo 2020 que disfruten y les doy que nos han tenido bienvenida mi nombre Greta Irán Rosario soy reumatóloga en el pueblo de Aguada y quiero darles la bienvenida a la mañana de hoy a esta actividad de la organización de la FED. Esta es nuestra actividad anual. Dada las circunstancias que en este momento hemos tratado de esta actividad de ser la gente presencial a ser un formato virtual, de manera que nosotros dentro del distanciamiento social podamos mantenernos conectados. Bueno, yo quiero hablar de esta actividad sobre el dolor de espalda inflamatorio como una manifestación temprana de la anquilosante. Bueno, yo creo que es bastante grande, así que vamos a tomar dos partes. Primero, sobre qué es la espondilitis anquilosante. La gente les voy a decir que es una enfermedad, una artritis inflamatoria, que tiene una naturaleza crónica, que puede ser de la anquilosante, y que ocurre con más frecuencia en hombres jóvenes. Inflamatorias crónicas. Una detección temprana, intervención a tiempo, puede hacer una diferencia significativa en el bienestar del paciente, su calidad de vida. Incluso puede afectar el tiempo que el paciente tenga, funcionalidad, trabaje, otras cosas que son muy importantes. Por esa razón es que quiero hablar del dolor de espalda inflamatorio, porque tiende a ser más temprana de protilitis anquilosante. Las manifestaciones más tempranas de espondilitis anquilosante. ¿Por qué hacemos la diferencia entre los dolores de espalda inflamatoria? Porque es una queja de nuestras oficinas, pero puede tener diversas naturalezas. Por ejemplo, hay personas que se despertan con un dolor de espalda inflamatoria, que dicen con la espalda trancada. Es un dolor de espalda mecánico. Actualmente está relacionado a espalda muscular, de 15, ese tipo de cosas. Hay personas que son neurológicos, nervios pillados, discogeniados. Puede haber un dolor traumático, alguien se cayó por la escalera, se lastigó, incluso dolor de espalda por frente, de vértebra. Muchas otras razones. Cáceres obstálicas, infecciones de los discos. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos la diferencia entre los dolores de espalda inflamatoria, que nos presenta y de esa manera anticipar y desigualizar que puede estar afectado a esta situación llamada contigo. Entonces, ¿qué tiene de diferente el dolor de espalda en manos? Tienen unas características muy específicas. Primero va a ser un dolor de espalda que lo experimentan en pacientes jóvenes, personas de 40 o menos, en jóvenes, adolescentes o en su edad temprana. Digo, porque es más común esta condición de escondilitis antilosante en los hombres. Ya sabemos que el paciente que puede experimentar este dolor de espalda de espalda de espalda, pero normalmente es un dolor de espalda de espalda. Cuando nosotros tenemos dolor de espalda, usualmente pasamos un poco mayor de 40 años que puede estar teniendo problemas con la filosis u otros problemas que nos llamamos, ¿verdad? El discogeniado, cambio de enfermedad. Pero este no. Este va a ser un paciente relativamente joven. ¿Qué otra cosa podemos explicar en un paciente que tiene dolor de espalda inflamatorio? Usualmente el dolor de espalda inflamatorio tiene una actividad física. La gente va a dar el historial de que el paciente con dolor de espalda, hace ejercicio, monta con una caminadora y su dolor de espalda mejora. De la misma manera también peora con la actividad. Es decir, que si la persona está mucho atingentado, por ejemplo, en la mañana cuando se levanta, tiende a tener un mayor síndrome de espalda. Pero ya sabemos que tenemos un dolor de espalda de una persona joven, que usualmente está asociado a mentirado, que se mejora con ejercicio, que no es un dolor de espalda inflamatorio, ¿verdad? ¿Qué otras cosas las personas pueden experimentar en los glúteos? O sea, cuando el paciente tiene dolor en el glúteo, a veces en el glúteo, en el glúteo, que es un síndrome que es bastante prevalente. Incluso puede ser un dolor que lo convierte por la noche. Típicamente el paciente puede describir que tiene dolor de glúteo, que se levanta, se mueve un poco, y ese dolor mejora. Pues ya sabemos que es un dolor de espalda en un joven o una persona joven. El dolor mejora con ejercicio, que se quedaba con inmovilidad o descaso, que puede también causar en venimiento de los glúteos. Y también podemos ver también dolor en las caderas. Pero cuando yo me refiero a dolor de los glúteos, típicamente cuando menciona dolor en la cadera, señala a parte del sentido, que es el dolor en el glúteo, en el berne de cadera. Se refleja en el área de la pierna, donde conecta el brazo con la pélvica. Una persona siente sí dolor en esa área, y los pacientes que tienen este problema de espalda inflamatoria pueden tener también asociado esta experiencia de dolor de cadera. Ya sé cómo va ocurriendo, su naturalidad no tiende a ser aguda. Me explico, una persona que tiene un dolor, un colesterol etal, como yo me digo, una persona que recoge hojas, pide, el dolor y se levanta. La persona que tiene dolor de inflamatoria y se levanta. Este dolor tiene un momento lento. Aquí, de vuelta, en vivo, en Reuma Expo Digital Internacional 2020, queremos decirle a todos los que están conectados con nosotros y han estado conectados con nosotros desde las 10 de la mañana, que hemos tenido unos problemas de transmisión, por eso han visto que el audio en algunos videos ha estado entrecortado. Por eso interrumpimos ahora para contestar las preguntas que tenemos, porque tenemos muchas preguntas en estas primeras charlas. Dos cosas que quiero que sepan es que le vamos a resetear el sistema para que el audio sea mejor en el próximo segmento. Así que estamos trabajando, la producción está trabajando con eso. Y las charlas que vieron ya, queremos que sepan que van a estar disponibles en la página de Fundación FER para que las puedan escuchar con detenimiento una vez terminemos el expo. Eventualmente, eso lo van a tener disponibles. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa ahora para contestar sus preguntas en vivo en lo que producción trabaja con el próximo segmento. La última charla era la que estaban viendo y ya pronto pueden ver el resto de los videos. Muchas gracias, doctor Soto. Sí, pues esta primera hora se habló sobre testimonios sobre artritis reumatoide, también se habló sobre los medicamentos, los tratamientos, ¿verdad? Se habló sobre la espondilitis anquilosante y también sobre la artritis oriásica. Y a base de todo esto, se hicieron muchas preguntas muy, muy buenas. Y me gustaría preguntarle al doctor Gago y al doctor Soto Raíces si nos podrían ayudar a contestar algunas de estas. La primera es de Marna. Y Marna nos pregunta, ¿hablarán del COVID-19? Yo sé que el doctor Soto sí hubo un espacio ahí en la primera hora que sí hablamos un poquito sobre el COVID-19, pero vamos a seguir hablando sobre el COVID-19, doctor. Sí, en cada segmento, en los cuatro segmentos del Expo, va a haber una cápsula del COVID-19. Aún así, si tienen alguna pregunta específica, quédense pendiente a las cápsulas y pueden preguntar algo más específico y con mucho gusto lo contestamos. Pero en cada segmento va a haber algo pequeño hablando sobre cómo afecta las condiciones reumáticas, cómo afecta los medicamentos y qué podemos hacer para prevenir el COVID-19. Eso lo van a estar viendo durante el Expo, pero ciertamente podemos contestar preguntas más específicas si las tienen. excelente. Sí, así es que, por favor, nos está encantando este tipo de participación en los comentarios. Que sí sigan en cualquier pregunta que tengan sobre la pandemia, pues aquí estamos para responderla. La segunda es un comentario y viene de Sandra. Ella nos dice que el medicamento metotrexato solo le ayuda a la psoriasis, pero no a los dolores que tiene. Doctor Gago, doctor Soto, nos podrían, le podrían dar una respuesta a Sandra sobre por qué esto es lo que está pasando con ella? Bueno, saludos, Sandra. Muchas gracias por su pregunta. En base a eso, pues mire, el metotrexato se utiliza para aliviar, intentar mejorar esos dolores articulares. Hay que estar seguro, ¿verdad?, que estos dolores están asociados a la psoriasis y no que sea por otras condiciones que pudiese estar asociadas o que sea acompañante de la condición. Pero la finalidad del metotrexate es aliviar o por lo menos tratar de reducir las placas a nivel de piel, pero más todavía lo que son los síntomas articulares de las tenosinovitis o estas inflamaciones de los tendones que se pueden ver asociadas en la artritis psoriasica. Pero en particular, ¿verdad?, si todavía mantiene mucho dolor, mucha molestia con estos hallazgos que tenemos como son los dedos en salchicha y este tipo de cosas que uno ve asociados a la artritis psoriasica, debe comenzársela con su reumatólogo para ver si él, ¿verdad?, determina que deben hacer ajustes a su medicamento o cambiarlo a otras alternativas que tenemos disponibles y son sumamente efectivas para aliviar estos dolores y mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Sí, el metotrexato, como también se mencionó en la primera hora, es parte de los medicamentos antirraumáticos modificadores de la enfermedad, como ya se había mencionado y como dice el doctor, pero también siguen sintiendo estos síntomas de dolor, hay que ir con su médico, con su reumatólogo para asegurarse que se está tratando la condición adecuadamente. Ahora, tenemos otra pregunta de Mariela, y la pregunta de Mariela dice, ¿la artritis reumatoide causa movimientos involuntarios en las piernas o manos? Y también pregunta que si la artritis reumatoide causa temblores en las manos. ¿Esto es cierto o falso? Bueno, Mariela, muchísimas gracias a usted también por su pregunta. Realmente, cuando tenemos en la artritis reumatoidea envolvimiento neurológico, no presenta con movimientos involuntarios. Hay que tener en cuenta que no estemos tomando algunos otros medicamentos que puedan tener interacciones o que estemos desarrollando alguna otra condición, la cual sí nos pueda dar esos movimientos involuntarios. Pero directamente, con la artritis reumatoidea, no hay una asociación directa que pueda presentar con un envolvimiento neurológico que se desenvuelva de esa manera. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí viene un comentario de Vero, y ella nos menciona que parte de su tratamiento es el uso del cannabis medicinal. Yo sé que esto es un tema nuevo, relativamente nuevo, y se sigue estudiando. Pero hay algunos datos que podríamos compartir con nuestra comunidad sobre el cannabis medicinal. Doctor Soto, doctor Gago. Sí, ciertamente, como bien menciona el doctor Hernández, esto es un tema relativamente nuevo. El uso de cannabis ha quizás sobrepasado las publicaciones de estudios o la cantidad de estudios clínicos que necesitamos para saber cómo funciona en todas las condiciones en las que se usa. Tenemos ciertamente más datos del uso de cannabis y cómo trabaja en el sistema neurológico, en el sistema inmune o en el proceso de inflamación, pero sabemos que puede causar ciertos beneficios en el sistema neurológico, especialmente, quizás, y puede ayudar a algunos de nuestros pacientes con el problema de sueño, con problemas de relajación y ansiedad. Lo que tenemos que tener muy claro es que el cannabis no necesariamente va a trabajar como trabaja un agente modificador de la condición, como un metrotexato, como un plaquenil, como un sulfasalacina o como un biológico. Lo que es importante entender es que puede ser quizás una terapia ayudante o de ayuda o complementaria, para usar una palabra que quizás puedan entender con otros medicamentos, pero no sustituye ninguno de los antiinflamatorios y ninguna de las terapias que usamos para tratar cosas como la artritis reumatoide. Y lo más importante, diría yo, es que cuando piensen en usar una terapia complementaria como el cannabis, siempre consulten a su reumatólogo o a su médico antes de tomar la decisión, porque como cualquier otro medicamento, como cualquier otra terapia, también tenemos que tomar en cuenta la cantidad, las dosis que se usan, el tipo de cannabis que se usa, los efectos secundarios, porque el hecho de que parezca ser algo más natural que otras cosas, no quiere decir que no pueda causar respecto al secundario, así que hay que escoger muy bien qué tipo de paciente lo puede usar, cuándo, qué dosis, y ciertamente esa decisión debe ser tomada en conjunto con su médico para combinarla, quizás combinarlo con algunos de los medicamentos que ya usa para controlar su artritis reumatoide en este caso, pero igual para artritis psoriásica y para las espondriotropatías como la espondriotropatía, como la espondriotropatía, pero una vez más, lo más importante, diría yo, es que no tome esta decisión sin consultar a su reumatólogo antes. Muchas gracias, doctor. Me gustaría también reiterar lo que nos comentó el doctor González cuando estaba hablando sobre los tratamientos, que la diferencia de tratamientos que no son los medicamentos antirreumáticos modificadores a la enfermedad, es que no son esos francotiradores, ¿verdad? Así es que obviamente necesitamos algo tan específico como el francotirador para poder tratar la condición y aparte, con una conversación con su reumatólogo, puedes tener un tratamiento alternativo ayudante, o sea, que también se pueda tomar al mismo tiempo que estés tomando estos medicamentos, pero lo más importante es tratar la condición con estos medicamentos que se han comprobado en realidad tratan la condición. Así es que muchísimas gracias, doctor Soto, por contestarle a Vero. Aquí hay otra pregunta, la pregunta viene de Matilde, y la pregunta es, el degenerative risk, que es el disco degenerativo, la pregunta de la espalda, ¿podría ser relacionado a la artritis reumatoide? Bueno, saludos, Matilde. La pregunta es, a ver, si la degeneración del disco puede estar relacionada directamente. En la artritis reumatoidea como tal, hay una inflamación, ¿verdad? El sistema inmunológico, de cierta manera, está causando unas inflamaciones por el área articular, causando una destrucción. Esta degeneración pudiese ser secundaria, ¿verdad? Como nosotros tenemos una cierta osteoartritis secundaria, ¿verdad? Efectos secundarios de la condición de la artritis reumatoidea, pero per ser artritis reumatoidea, causar esa degeneración del disco como tal, no. Pero puede haber, a consecuencia de una degeneración de la artritis reumatoidea, el disco entonces a su vez verse degenerado, pues claro que sí, secundario a no primario, no que sea la primera causa o el primer área donde, donde la condición va a estar inflamando y causando esa destrucción o esas erosiones. Muchas gracias, doctor. Sí, estas... Una cosa que quería... Disculpa, Daniel. Una cosa que quería añadir es que ciertamente los pacientes tienen que recordar, como muy bien dice el doctor Gago, que estas cosas pueden ser secundarias y que pueden ser concurrentes. O sea, que la persona que tiene artritis reumatoide no... o sea, aún la... el tener, debo decir, artritis reumatoidea no excluye el que tengamos problemas de disco o el que tengamos problemas de osteoartritis o osteoartrosis. Por lo tanto, estas cosas pueden correr todas a la par y la inflamación de la artritis, como muy bien dice el doctor, puede afectar de forma indirecta el disco, pero son cosas que son... que se tratan de forma distinta porque la artritis reumatoidea es un proceso autoinmune que afecta la membrana de las articulaciones, cosas que no encontramos en la... en la... en la columna vertebral de forma general, excepto en la cérvica al 1 y 2. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, eso es un gran punto que muchas veces nos gusta pensar que hay una condición primaria y... y eso es lo único que se tiene que enfocar uno como paciente, pero desafortunadamente así no es. No es tan blanco y negro como eso. Muchas veces hay... hay más de una condición que se tiene que tratar y esa es la importancia de estar trabajando con tu reumatólogo para asegurarte que estás tratando las condiciones adecuadas y al tiempo adecuado. Me gustaría preguntarle a producción si tenemos tiempo para más preguntas y nos gustaría volver. No, ya producción nos está diciendo que tenemos que pasar ya al próximo segmento. Así que vamos a agradecer a todos los que están conectados con nosotros en estos momentos, pedirles que no se vayan, que nos sigan por Facebook Live. Como les comenté anteriormente, para los que están conectando recientemente, hemos tenido un poco de problemas con la transmisión, por lo tanto tuvimos que cortar la señal de YouTube. Así que le pedimos que se mantengan conectados por Facebook Live para que sigan la programación, para que entonces sea un poco más limpio el sonido y nos puedan escuchar mejor. Y luego del próximo segmento, porque nos quedan tres segmentos más, vamos a estar una vez más el doctor Hernández, el doctor Gago y este servidor contestando sus preguntas. Así que quédense con nosotros en Reuma Expo Digital 2020. Va a haber una leve interrupción porque vamos a darle un restart, vamos a comenzar todo para ver si entonces la señal pasa más limpia y con más fuerza y poder llegar a ustedes de la mejor manera. Así que por favor no dejen de sintonizarnos. Nos vemos pronto.